Para el día miércoles, ahora 10.30 de la mañana, está programada la audiencia de prisión preventiva que han solicitado el Ministerio Acusador, el Ministerio Público Legal, en la persona de Sevilán y Pérez, efectivamente. El miércoles lleva a cabo la audiencia. Bien, doctor, a lo que va hasta ahora la investigación, bueno, ¿habría pruebas que serían claras desde su lugar? Yo he tenido dos reuniones ya con el Ministerio Público Fiscal y conforme lo vertido y conforme me han informado y pude comprobarlo, existen elementos o indicios que hacen suponer la participación de ambos en este horrendo crimen. Siempre destacado y he puesto en manifiesto el buen trabajo del órgano fiscal en el caso. Bien, digo, ¿hay situaciones que faltan? Todavía se habló mucho del tema de las pericias, doctor, marcas de sangre en el auto de Sevilán, entrecruzamiento de llamadas, ¿estos todavía faltan los resultados? Faltan resultados, faltan incorporar esas pruebas, que es lógico que así suceda. Son pruebas genéticas que llevan un proceso de técnica científica que denota algún tiempo en su incorporación. Y lo más importante son las pruebas de los teléfonos celulares, pues de ahí se va a determinar no solo la comunicación entre los dos supuestos imputados, sino fundamentalmente la geolocalización de los mismos, antes y después de cometido el hecho. En lo que hace a prueba, bueno, faltan. Después, en lo que hace a testimonios, doctor, los dos hoy sospechados declararon, bueno, y uno fue contundente hacia otro, en este caso Pérez hacia Sevilán, ¿no? En modo directo, en modo directo reconoce la participación y también la intervención de Sevilán en este macabro hecho. ¿Y se autoinculpa como el homicida, Pérez? Bueno, si lo quieren denominar como autoinculpación, no está prohibido por la ley, salvo el caso aquello en donde existan medios ilícitos para la autoinculpación. Ahora, si la autoinculpación es efectuada dentro del marco de la legalidad formal con asistencia del abogado y es una libre manifestación del imputado, es de entender que eso lo hace dentro del ámbito del ejercicio de su defensa material. Por lo tanto, si se ha autoinculpado, es el derecho de él de reconocer o no la participación del hecho. En el caso concreto, lo ha reconocido. Gracias por ver el video.